Bueno, Julio, ¿cómo fue verte en el programa? Porque no es lo mismo vivirlo, estar ahí en el momento, viste, en la baguala, que verte después, los comentarios de la familia, todo. Pasé más nervios mirándome que los que tuve en el programa, pero fue lindo, fue una experiencia linda. ¿Cómo has vivido toda la trayectoria por Fuego Sagrado? ¿Te enfrentaste a muchos desafíos que nunca habías hecho, como el chivito, que igual después te reconocieron y te dijeron que había sido el mejor? También el pan de la hamburguesa ayer. También. Sí, la verdad que transité el programa aprendiendo sobre la marcha, muchas técnicas, siguiendo los consejos, equivocándome mucho también, muchas cosas nuevas, pero bien, me sentí cómodo, a gusto, la pasé bárbaro, me divertí, me emocioné. La verdad que estuvo intenso, digamos, el programa fue intenso. En algún momento también te tocó ser capitán de tu equipo. ¿Cómo fue liderar? ¿Cómo trabaja el equipo? Bien, la verdad que trabaja bárbaro, porque nos llevábamos bien, aparte, fuera de lo que se ve en cámaras y todo. Teníamos un buen feeling entre todos, había una buena onda, nos llevábamos bien. Entonces, liderar gente que te llevás bien es mucho más fácil. Además, cada uno ya tiene su rol y saben que va bien y fue mucho más fácil para dirigirlos, digamos. Hoy yo comentaba con los chicos que en esta altura de la competencia ya es mucho más difícil, ¿no? Diferir ahí los pequeños detalles. Y yo creo que ayer lo que te dejó fuera de la competencia fueron mínimos detalles. Sí, fue muy parejo. Ya prácticamente se define todo por pequeños. Te equivocaste en poner algo o no estaba bien cocido o te olvidás. Y está, es un detalle que te deja fuera. Y a mí ayer un detalle me dejó fuera. Igual cociné con Manuel, que es un fenómeno, y con María Silvia, que también. También, cualquiera de los tres que hubiera salido ayer hubiera sido también difícil, difícil. Lo que sí, innegable que sos el crack del fuego. Eso sí, ese título te lo llevás para siempre. Ese título me lo dieron el primer programa y quedó el crack del fuego, el primero en prenderlo y todo. Y bueno, creo que me siento feliz con eso porque está bueno, es lo mío. Me gusta lo de prender el fuego. Si tuvieras que decirme con qué te quedás del fuego sagrado o qué fue lo que más te gustó de todo lo que viviste, que se vive muy intenso porque en ese momento es como, ¿no? La vida es fuego sagrado. Sí, mirá, varias cosas. Primero, el gran grupo humano que hay. Detrás de cámaras, sobre todo, que siempre es la gente que no se ve. Espectacular, toda la parte de producción, la gente que nos acompañó, nos guió, nos enseñó. Eso por un lado. Después, los compañeros que tuve, por lo menos en mi grupo, lamentablemente los del otro grupo no pude mucho conocerlos, más allá de mensajes y alguna vez que nos hemos cruzado. Pero el grupo que nos tocó es espectacular. Es más, hemos formado los amigos del fuego con idea de juntarnos, cocinar para la gente, viajar por el interior, hacer eventos. Y eso habla de que nos llevamos bien. Y ya tuvieron una primera experiencia, ¿no, Antala? Tuvimos una primera experiencia este fin de semana, que la pasamos espectacular. Nos recibió la gente de Tala, cocinamos para ellos, se fueron todos contentos. Nos fue muy bien, nos fue muy bien. Estamos muy felices con, obviamente, cosas para corregir. Como todo, primer evento, éramos muchos, pero la verdad que fue espectacular. Yo creo que ha sido mucho la gente que te acompañó durante este momento fuego sagrado, ¿no? Y me imagino que tenés muchos agradecimientos. Hoy me decías que tenías un agradecimiento en particular. Me contactó Claudio, que tiene dos hijos, Tadeo y Alejo, de 9 y 6 años, que ayer se habían quedado muy mal porque yo me fui del programa. Viste que esto genera fanatismo también. Sí, sí, fanatismo. Y además tengo dos fans también que los padres me mandan los videos cada vez que está el programa de dos niños, de Joaquín y Felipe Damasco, que se ponen... ¡Julio en la tele! ¡Julio! ¡Está Julio en la tele! ¡Está Julio en la tele! Y la verdad que eso es muy gratificante, es lindo, además de todos los mensajes y la gente que la verdad que contenta con lo que vio, muchas que alguna técnica que aprendieron y bueno, eso la verdad que me deja feliz de haber pasado por el programa, que tiene repercusión, que se ve, que la gente aprende y bueno, también hay gente que no le gustó o le gustó más o menos. Por eso, bueno, yo desde mi lugar... Pero nada, un saludo a todos en realidad. Te quiero agradecer, sos la verdad una persona muy cálida, estoy de acuerdo contigo, que el Grupo Humano Divino. Un placer haberte tenido en esta competencia. Mil gracias por todo, un crack. Y bueno, Julio, yo ahora me estaría yendo de vacaciones, así que les mando un beso, amigos queridos. Tenés mucha suerte, tenés mucha suerte, mucha suerte. Nos vemos a la vuelta, que disfruten de este invierno frío. El caso de un cortito que se me pasó en el programa que no pude hacer, es agradecerle a toda la gente que me alentó a entrar al programa, mi familia, amigos, los grupos de fútbol, especialmente a Diego, que fue el que me mandó el link y me insistió que me anotara que esto era para mí y bueno, fue lo... en todos mis grupos fue, esto es para vos, esto es para vos, tenés que ir, tenés que ir. Era para vos. Y era para mí, la verdad que yo, en principio estaba un poco como, no, no, esto no es para mí, la tele, ir a cocinarlo, pero la verdad que les agradezco porque yo, por lo menos, estoy feliz de haber participado. Me encanta, Julio, muchísimas gracias. A vos. Seguimos con ustedes, amigos, y bueno, hasta la vuelta. ¡Ay, que no la noté, Javi! No se puede creer. Eso, gracias. Buen viaje. Sí.